¿Qué tal vecinos? Buenas tardes Están en entrada de aquí, de los domicilios Pero sigue siendo banqueta oficial Bueno, les explico rápido vecinos Estamos en BJ en la calle de Dakota Y pues nos encontramos aquí Con carros ya saben, la clásica, es que es mi entrada Entonces procedemos a pedir el apoyo de Ecopark Vamos a ver que nos dice el oficial No traemos estampas esta vez ¿O qué cree que podría ayudarme a este? Pues ahí se toca en la casa Es que se toca para que todos se sentimos Si, pero el reglamento Con que cualquier parte del coche está dentro de las zonas limitadas Como ciclovías o la banqueta ¿Es suficiente para empezar a cerrarlo? Si, pero entonces ya no estaría la La capa de la prensa del director del dueño del domicilio No, no, eso es en caso de que el dueño del domicilio es Pida que quiten un vehículo Pero cuando el vehículo ¿O son del dueño del domicilio? Es que luego sí Es que luego sí Son los que salen y los En ese caso se pide el apoyo de una unidad preventiva Así es, no conocen el procedimiento Dice el oficial que en su calidad de oficial Autorizado para infraccionar Necesita pedir autorización Vamos a proceder Vamos a proceder Es el oficial APAESP Número de placa 39-071 No, 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 no Estamos documentando la labor policiaca Yo, él y yo somos parte del movimiento Somos ciudadanos de la República Mexicana Y pertenecemos un movimiento activista Que se llama Provincial Exactamente, no se pide Bueno, sí, yo sé Estoy aquí Bueno Vamos a ver Está bien Lo que pasa es que aquí no están grabando Y tienen que grabar Tenemos vehículos que están en una salida No se cuenta que están en tipo batería Si pasan Tienen el paso El peatón Pero están en una salida Y están en la búa No, yo 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 De hecho No es grabación oficial Es transmisión en vivo Sí, exacto No, sí Sí pasa la gente Pero Dice que están en lo que va en vivo La verdad Yo no tengo idea Así es, Pau Toda la razón No, no Es lo que ya Dakota Número 410 Así es Así es Así es Eso se escuchó Que el jefe le pregunta Déjame, te mando la foto Y ahorita ya te la mando Por whatsapp Al número del jefe Y entonces ya me dicen Pero ya se fue el chico De los candados Y yo no Ah, ya lo vi Sí, ahorita entonces Te mando Oficial que le indicó Su mando Permítame ¿Qué mando está ahorita Branco? Aquí estoy apoyando Aquí estoy Y este Permíteme ¿Me sale? Gracias Ahorita no puedo pedir la grúa Porque pues estoy ocupando Mi teléfono Al parecer le habló A su mando Aquí me parece Que es el halcón No estoy seguro Si es el halcón 24 o 73 Pero bueno Ahorita lo vamos a contactar Por whatsapp A ver si Si es el efecto Con él Con quien alzó la llamada Y pues eso es particularmente La causa Que los usuarios No conocen Ni siquiera El reglamento Que ellos tienen Que hacer valer Ahorita vamos a cortar La transmisión Para ver que pasa Y Esta cota Número 400 No Número 399 Dakota 399 Ya llegaron Los Inmovilizadores Vamos a ver Que instrucción Da el oficial En banqueta En banqueta no se pueden inmovilizar Compañero No Porque están en entrada En base al reglamento En base al reglamento De tránsito Y darte la instrucción A ti Los procedo oficial Ahorita van ¿Qué es lo que está ahorita En esta área oficial? El halcón Yo estoy de la vía El 4 Al con 4 Al con 4 Y entonces Y entonces Ya busco las bases Para que Así es Terepay ¿Tiene a su petición? No hay problema Le comentamos esto Y somos tan insistentes Porque no es Ni la primera vez Que lo hacemos Ni el primer oficial Que se niega Con lo que lo hemos tratado Este Ya en Cautemo Que en Miguel Hidalgo En Tlalpan Gracias Poncho Ya ahorita vamos a ver Que responde ¿Hay monito por la cuenta? En base al reglamento De tránsito Hemos logrado Que se remuevan Coches de la banqueta Estamos en un grado No Este Incluso En lo que es Cautemo Con el halcón 2-4 Hemos coordinado Ciertos Y operativos Donde nos echan Las ruas Y vamos Por ciertas partes Recogiendo coches Hola Clau ¿Cómo estás? Aunque sea Nosotros nada más Nos bajamos A los californes Y muchas veces Por esto Que se grúa Ya nos lo metemos No es de grúa Inclusivamente Con los cajones Ellos pueden estar Paralelo a la calle O sea No pueden estar Lo invadiendo Banqueta Gente Arroyo Carros Eso De ninguna forma Se puede Si el señor Dice Es mi entrada Exacto Tienes razón Es su entrada Pero para que entre No para que se quede En el momento En que él vea Un vehículo Que obstruye su salida Él te dice Con mi IFE Te compruebo Que vivo aquí Por favor Infraccionalo O retíralo Según De donde pide el apoyo Es así el proceder No es la primera vez Que hacemos esto No tiene razón Pero muchas veces Nosotros nos abocamos A lo que es parquímetros Si porque viene Con el topar Exacto No hasta ahorita Que ustedes vienen Como a petición No me había pasado Si bicisoluciones De hecho De hecho el reglamento Marca que ni siquiera Una llanta O como lo negocian A veces algunos comités Que bueno Puedo meter un metro Del carro Y no pasa nada No O sea Es claro De aquí para acá Gente De aquí para allá Carros Este por ejemplo Tampoco podría estar Ahorita el movilizador Trae Dos arañas Y aquí En 20 metros Hay cinco vehículos Seis con el de la construcción Así es Por eso al señor de verde Se le indica Que yo no puedo Pero pues el oficial Tiene que dar en la instrucción Y eso es Eso es particularmente Lo que nos pasa aquí En Benito Juárez En Cuauhtémoc En Azcapotzalco No se diga Que Que dicen Que porque no se puede Porque es su entrada O sea Si un oficial En ese tenor Nos dice Es que no puedo Porque es su entrada Habla nada más Del desconocimiento Que tienen ellos Del mismo reglamento Que ellos tendrían Que hacer valer Entonces por eso Que Que hacemos esto El oficial indica Que ya le mandó gráficas A su jefe El halcón Nos indica Que es el cuatro Ahorita vamos a tratar De verlo Ya nos están ayudando También con El reporte a Ecopark Probablemente En unos minutos El oficial reciba Instrucciones Por parte de la cuenta De Twitter De Ecopark Que nos hizo A favor El compañero De Roma Y porque estamos aquí Porque venimos A un asunto personal Ya por ahí Lo verán En algún episodio Que lleva café A el proyecto De Casa Gandayas Venimos a apoyar A una persona Aquí a esta dirección Y pues Nos encontramos Con todo esto Y el director De servicios urbanos De aquí El compañero ¿Cómo se llama? Betutoc Ya ven Es como una figura De adorno Y pues decidimos Regalarle unos minutos Aquí a las acciones cívicas Ángel Luna Es el director De seguridad pública De Benito Juárez Así es No puedo halcón Porque de hecho No venimos Así como a brigada Nada Venimos a grabar Un poquito De lo demás Que los tubos Saludos a Presvítero Amaro Saludos a Visoluciones A Pau Vamos a pasar Por más etiquetas Si nos regalan Compañera Claudia Saludos hasta allá Hasta tierras frías De Canadá Pues nos dicen Que siempre sí Que dice mi mamá Que siempre sí Perdón Perdón Este Pájaro Saludos Saludos a todos Bueno es que son Muchos mensajes No los puedo leer todos Hasta Álvaro Obregón También Acabamos de estar por allá En los cursos De compañero César Apoyen a compañero César Tiene unos cursos Bastante interesantes Y a todos nos sirven De primeros auxilios Búsqueda y rescate Este Si le puedes Escribir al 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 Whatsapp de Franco Lo que te respondió Ecopark Alfonso muchas gracias Listo para el eclipse No El oficial no se puede llevar El oficial está Nada más En los inmovilizadores A Guadalajara También Al principio del Priscop lo puse Bici Soluciones Pero ese es oficial A PASP Número de placa 390701 Luisa Arely PAS Ponce Ya este Recibió instrucciones El oficial De un halcón Que es su mando Para que Proceda a Levantar los candados A los vehículos Bueno Por favor Hay quien quiera Si nos apoya Con la placa Para verificar Que en efecto La infracción Fue Este Se procedió Mañana lo verificamos Y lo subimos al blog Si este Udescast Mándame tu Un mensaje directo A la cuenta de Twitter Y al rato te sigo No Gracias a ustedes Por ver y compartir Así es Que bella postal Bueno Pues vamos a cortar La transmisión Y Nos periscopamos Más tarde Así es Oaxaca Como estas Isabela Tiene una labor Titánica Allá En Oaxaca Porque pues bueno La vez que estuvimos Allá con ella Quedamos Constatados De La Bueno Tristemente No El desconocimiento De los oficiales Pero bueno Isabela la tiene Pero pues eso es lo que Hace grande al movimiento Que vamos sobre causas Muy complejas No ¿Qué crees? No tenemos la culpa El gobierno La culpa la tiene la gente Que no conoce Que no se educa En realidad Aquí el vecino Va a decir que es su entrada Y tiene razón Pero pues es mi banqueta Y también tengo razón Y hay un reglamento Que a mí me da la razón La razón legal Es solamente una Saludos hasta Laredo, Texas Así es Presbitero Mucho por hacer En Oaxaca Hasta Tampico También Un abrazo Bueno Pues pueden ver Que se procedió El hombre de verde Este Ya no hay más candados Solo traían dos Tristemente Pero bueno Vamos a ver Y bueno Aquí tenemos la causa Del blog Vamos a estar por aquí Unos días más Trabajando Yo creo el lunes Vamos a transmitir otra vez Algo así Porque vamos a regresar aquí Ya no tengo estampas No Más bien que Se me acaban las estampas Pero Ya nos dijeron Los compañeros de Benito Juárez Que nos van a regalar Unas cuantas estampitas Bueno Vamos a cortar la transmisión Y cualquier cosa Este Nos perdió Más tarde Más tarde Vamos a ver